Pues sabe hacer cosas y no darte cuenta que sabe lo peor que tiene Aquí tengo que hacer cuadrado de los dos lados Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Menos el doble del primero por el segundo Ahora te dejo que lo mire tranquilamente Un poquito a poco Vamos, tampoco mucho que la gente está esperando Lo voy a seguir explicando en el video Entonces voy a tener que meter ahí Voy a tener que meter en un cio ahí o algo Ustedes todavía no han dado la diferencia entre potencia y acto ¿En filosofía o qué? Ya, ya Pues eso, yo lo tenía en potencia pero no en acto Lo sabía, sí, pero era en potencia No lo había hecho Sí, incompleto Usted sabe que el cerebro se desarrolla Ustedes todavía no tienen desarrollado la corteza cerebral, ¿no? En la adolescencia es cuando se desarrolla y eso, ¿no? Usted todavía no tiene el cerebro totalmente formado Por eso hacen las cosas que hacen No lo he leído Ya, bien, leí Lo que es verdad Que no estoy diciendo de broma Y ahora me doy cuenta de que es verdad ¿Sabes? Ahora me doy cuenta ¿Ya? Ya, ya Porque ahora esto lo paso para allá Cuando era adolescente la tontería que pensaba yo Yo no me voy a sequir ¿Pero esto por qué no me va a sellar? ¿Qué? ¿Esto por qué no me va a sellar? Porque tiene una raíz Tengo que hacerlo al cuadrado otra vez Yo creo que el de 2 no te va a poner Cuidado 2 al cuadrado es 4 Y ahora 5 aquí menos 4 al cuadrado al cuadrado del primer Yo voy a borrar aquí arriba ¿Qué? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo 2 por 5 dividido por 4 es 40 Usted estaba pensando todavía que esto era 25X cuadrado más 16 Estoy seguro ¿Ve? Poder es ir de ahí O la mente No, es que este La gente pone eso y Yo pondría pena de muerte Pero como se puede Los derechos humanos y las tonterías Esa total ¡Oh, qué número! Ya me va a ocurrir Ya no sigo Ahora si tú lo has cuenta Bueno, no, no, lo voy a hacer Me empieza a terminar el trabajo de hacer pero te voy ¿Eh? Me voy a callar ¿Cuándo voy a Torfurgo? Que voy a ir a animarte, hombre Que va a ir por... ¿Ponear por Málaga? Jo, jo ¿Estoy por ir? Sí, pero que vaya a la casa de este También, también Ajá Yaste Yaste